¿En qué puedo ayudarte? Eso he visto. Es una pena que se pierda la energía, pero al menos ahora podremos vivir tranquilos. Toma, acepta esto en gratitud a tu esfuerzo. Eso he visto. Es una pena. Toma, acepta esto en gratitud a tu esfuerzo. 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 ¡Suscríbete! Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Controlando un poco. Adiós. Adiós. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Eso he visto? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Controlando un poco. ¿En qué puedo ayudarte? ¡No! ¿A qué puedo ayudarte? ¡Suscríbete! ¡C Quizás será mi negocio! ¡O medierstere de inscríbete! Como pros? ¡Oído! «Ich necesitoir! ¡Ah,landsmet! Por mí bien. Por mí.